Continuamos comentando sin miedo, esto es Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Nosotros a esta hora estamos aquí llevando las más importantes informaciones nacionales e internacionales. Caldito, tenemos la información donde el Distrito Educativo 0808 del ISEI Almedio dio formal apertura al año escolar 2023-2024. Tenemos las imágenes donde el Distrito Educativo 0806 del ISEI Almedio dio formal apertura al año escolar 2023-2024 en un acto celebrado. Según las informaciones que tenemos en la escuela profesora Maura Cecilia Pereira de la comunidad del ISEI Arriba, el director del distrito Federico Placeres Méndez realizó el corte de la cinta acompañado de técnicos locales y regionales familiares, también de la profesora Maura Pereira, la directora del Centro Mildre Arias y profesores y alumnos que se encontraban en el lugar. Tenemos las imágenes que nos envían precisamente de este gran momento en el municipio del ISEI Almedio. Presentamos las imágenes. Corte, ahí vemos al director haciendo el corte de la cinta, inaugurando este año escolar 2023-2024. Con alegría, con resiliencia y compromiso, sin importar en qué lugar se encuentra en el centro educativo, su compromiso es relevante, pertinente y oportuno, porque desde el escenario que nos toque, pues, aportar al desarrollo de nuestro país de esta dedicación, tenemos que hacerlo con toda la dedicación. Qué bueno que se dejara iniciado este año escolar del Distrito Educativo 0806, 08, en ISEI Almedio, en este momento tan especial 2023-2024, acto celebrado, reiteramos, en la escuela profesora Maura Cecilia Pereira, de la comunidad de ISEI Arriba. Vámonos inmediatamente, Carlito, con la otra información que tenemos en el día de hoy, donde salió a la luz el audio que incrimina al comunicador apresado por supuestamente violar joven en la que daría trabajo en la zona de Puerto Plata. Presentamos las imágenes. Entonces, para hacerte directo y darte la última información que fue por la que te dije que te iba a decir algo, ver todo eso en ti y esa forma tuya me puso realmente a pensar, y te soy sincero, dije, coño, tengo curiosidad de sentarme con ella en el jacuzzi de una cabaña de esas, si sentarnos, si bebe que beba algo, si no ahí, y hablar algo, qué sé yo, durar media hora, una hora, hablando, o sea, siendo nosotros mismos. Yo estando al lado de alguien de quien no me dé vergüenza, en ningún momento pensé en sexo. Es más, más fácil, más fácil. Y aunque no te mire con los ojos de hombre físico, va a estar en mí ese pensamiento y ese deseo, porque dentro de mí, coño, esa tipa se le ve, qué maperra, mira, coño, esa tipa se le ve, que ella tú la ves callada y se comporta como una dama, pero estás al lado de esa tipa, oye, es una perrería total, eso es un fenómeno, eso es una mujer súper especial, o sea, no quiero que esté eso, con la curiosidad de que coño, no lo hice. Eso es como cuando tú te imaginas cómo un hombre tiene eso, tú dices, coño, pero Flora no lo tiene grande, Flora no lo tiene así, y te mata la curiosidad, porque tú simplemente lo que viste fue que el pantalón le quedaba medio raro, y tú como que, igual el hombre con la mujer, en ningún momento ha pasado por mi mente, te lo puedo jurar, ya lo metes, lo vení, me vacíame, no, 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 de hecho, si tú hoy habrías aceptado, yo te dije, no íbamos a aceptar, obviamente no te voy a mentir, sin ropa, hablar mierda, no creo que te tocara, no, no me interesa, no soy pájaro, pero no te... Que tolete conversación, Teniente Verdugo, de Puerto Plata, con las mujeres, donde supuestamente hacía casting con ellas, y son muchas las cosas que se dicen, son muchas las cosas que se están diciendo, ya me están hablando de que hay tres mujeres que se han querellado en contra de este señor, que se sigan querellando si hay más, este tipo de personas, hay que llevarlo hasta que se presenten las pruebas suficientes para someterlo como tienen que ser. Solo anuncio del presidente Luis Abinader de la repostulación como candidato presidencial para su gestión gubernamental 2024-2028, lo sitúa sobre el 56%. ¿Quién dice eso? José Ignacio Paliza. Presentamos las imágenes. ¿Quién dice el partido de la liberación mexicana, supuestamente con la intención de avanzar como el partido revolucionario moderno dejar a los comisos en el... Mire, es algo que nosotros nos esperábamos, es propio de la democracia, porque los iguales tienden siempre a andar juntos, a reunirse. Sin embargo, en la última semana, en los últimos dos días, hemos hecho dos encuestas, dos mediciones, en donde el presidente de la binadera ha tomado un posicionamiento hacia crecimiento, y hoy se proyecta o se posiciona con un triunfo superior al 56%. Entiéndase las últimas... Luego del anuncio del presidente, hemos tenido un... Y es que ha coincidido en el tiempo con esta anuncio de la alianza, un crecimiento en nuestra propuesta principal de campaña, que es la del presidente Luis Abinader. Esta alianza es una muestra de profunda debilidad y de profunda desesperación, porque como no tienen cómo estructurar boletas en todo el territorio, tienen que unirse entre ellos para poder conformar boletas, y para poder tener en algunos casos, inclusive representantes, a presentarse en contra de los candidatos oficiales. Eso fue lo que dijo José Ignacio Paliza, que ya el presidente de la República, con el solo anuncio, tiene 56, que baje la comida, que evite el alto costo de la facturación de la República Dominicana, que le busquen una salida a eso. Los precios de los combustibles que lo vimos bajar una vez, jamás en la vida han vuelto a bajar. La alianza tiene como propósito principal despojar del poder al Partido Revolucionario Moderno, PRN. Eso dice el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti. Presentamos inmediatamente las declaraciones. ¿Cuál es la razón, motivación? Sacar al PRN del poder. ¿Sacarlo? Sí, sí, sacarlo. Si el PRN dura cuatro años más, oiga bien, oiga bien, eso no lo... Miren, recuperar este país va a requerir de esfuerzos, de comunión de esfuerzos, de comunidad de propósitos, de prácticamente, prácticamente no todos los sectores, y con asistencia divina. Aunque siempre tratamos y pedimos a Dios que ore por nosotros y nos ponga bajo su manto protector, al PRN hay que sacarlo, sacarlo del gobierno. Esas fueron las declaraciones que ofreció en un medio de comunicación Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, hablando del caso de la Alianza. Señores, nos despedimos en el día de hoy. Regresamos mañana, de 11 a 12 del mediodía, a través de los 106.9 de la nueva, si Dios lo permite, para decir las cosas tal y como son, de 1 a 2.30 de la tarde en los opinadores, y a las 4.15 de la tarde aquí, comentando su miedo a través de este canal. Regresamos mañana, si papá Dios lo permite, a nombre de CEU Zaparta Hotel, Cotpuñal Dicey, Constructora Vistasol CVS, y Pacheco Communication, venta, activación y reparación de celulares. Regresamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!